Yo siempre supe que algún día se virarían en contra de mí Sin ellos saber que la potencia se ajusta cada día más en mí Dejándome ver su incestería Pero gracias a mi mayor alma letal Por mis composiciones yo sigo aquí Ellos se muerden al saber que sigo con vida Tendrán que soportarme Y mientras Dios decida Sigo campeando por mi vida Yo estoy ready, salgan a casarme Mucho ando con el combo activao Se van secuestrao Corta cara y largo bien aceitao Andamos y se van borrao No sentimos peces Andamos en la calle Bien parao, bien parao Busca tus bombos que a todos me los como Los 18 borrando rojo Andamos en el onda La calle nos llaman y el que se caiga se madruga Andamos activao, mantillao, se van rodeao Ellos se vuelven porque siempre ando ready con la corte encima Soy el de la club, luego voy a matarle Nunca voy a dejarme Chorros de cabrones salgan a casarme Mi compuete la L canto te vamos a dejarte Cuando te mandes con mis fuletes No te vayas a embarrarte Somos los dueños de la calle No le tememos a nadie Ellos se muerden Al saben que sigo con vida Tendrán que soportarme Y mientras Dios decida Sigo campeando por mi vida Yo estoy ready Salgan a casarme Mucho ando con el combo activao Se van secuestrao Corta cara y largo bien aceitao Faltamos y se van borrao Nos sentimos percela Andamos en la calle Bien parao, bien parao La calle nos llaman Y el que se caiga se madruga Andamos activao Mantillao, se van rodeao Tú no quieres conmigo Y eso estoy seguro Yo ando con los míos Brillando con los duros Uno por uno Fácil yo los tumbo Y cuando quedan cero Es cuando yo celebro Es el día de los muertos Pal de perros sucios Pal de madres diste culpándome Ya te abuso Esto es lo que traigo Se llama veneno Me dicen la neca Directa pa'l cemento Te bajo con tu el peso Mejor te sé quieto Pa' traspasarte el pecho Hay buloba del pitoco Siéntese leco Muy bien tú sabes Te falo que te arrasca Ustedes juzlan veñema Como la lapa Muevo y nazca Que estoy como Popeye Pero sin las espinacas Dile real Cualquiera en el cocote Se le vacía reglas Donde navega la babilla Los alien Como el ser ciego En este tiempo En nadie se escogía Cualquier rata Se te pira Esa bandija Metan el que pote Y se tiran Como la presión De la calopila Le ponemos los penes Las pesas pa'c'arriba Seguimos en la calle Bien duro Bajando el de oro duro Somos pu' Y damos por mucho Los penes de cien Se van en uno Dile que estos po' Se van en uno Agarro el de respon Y pescarajo Los tranquilos Los míos no juegan Se trepan a la azotea De arriba pa' abajo Les mandan candela Ja 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 Wild Music La compañía de soldados Andamos como siempre Power boom Johnny boom boom Jailen Bissati La Ely DJ Juna Ely The Big Brother No se duerman Que siempre andamos dando ronda Y si los pillamos Le vamos a darle un paseo En Heronda Ja ja Wild Music Alex El de la Glo Dile que siempre andamos ready Que nunca nos vamos a dejarnos Y ustedes lo saben Dile que este año es de nosotros Que no hay free pa' nadie Desde Dino En el aire Ustedes saben quién yo soy Y hoy no se haga Andamos activado World Music Alma Music Alma Music Alma Music Alma Music